Muy buenas tardes, bienvenido a otro programa del Faro Más Deportivo. Con nosotros tenemos en el día de hoy a Mirfa Adamed, ella es presidenta del Club Deportivo Los Fuertes. Y para hablar sobre todo hoy de ese próximo evento del domingo, ese trail de la fortaleza. Buenas Mirfa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes María. Cuéntanos una nueva edición, la segunda de esta prueba que en su primera edición tuvo tanto éxito, ¿no? Sí, pues nada, continuamos con la segunda edición. Es un trail, un evento deportivo de interés cultural que discurre por la zona del Monte Hacho con la novedad de que tenemos el Canicross. Cuéntame, porque aparte de esas novedades también hay diferencias, pequeñas, pero hay diferencias con esa primera edición que se hizo en 2022, pues en 2023. Sí, en 2022 fue la primera edición, en 2023 se quedó en el aire y ahora este año, en 2024, retomamos. Básicamente el recorrido es el mismo, discurre por senderos de Hacho, zonas, como te decía antes, de interés cultural y emblemáticas de la ciudad, como es la sirena de Punta Almina, el desnarigado, se recorre el parque de San Amaro o la ermita de San Antonio. Y luego el Canicross, pues tiene un recorrido más corto, que son de 7 kilómetros y pico, donde los participantes pueden ir acompañados de sus perros. Esa carrera, esta prueba, donde la principal protagonista es esa fortaleza, aprovechamos esa fortaleza que tenemos en el Monte Hacho, también para darle ese espacio para ella, para que sea en ese próximo domingo la protagonista del día. Sí, además jugamos con lo que tú decías, la fortaleza, el nombre del evento sigue siendo la fortaleza, una prueba bonita, dura. O sea, utilizamos los senderos que tenemos, al final acabamos utilizando todos nuestros medios, todos nuestros recursos para también ir tocando, pues lo que te decía, los sitios emblemáticos, sin repetirlos varias veces, en una sola dirección. Y la verdad que sale una cosa bastante bonita y curiosa. Una carrera para todos los públicos, para los animales también, una carrera hecha para todo el que se quiera unir, ¿no? Sí, sobre todo el Canicross, al final en el Canicross tenemos también algunos niños de corta edad que van a participar con sus padres y su mascota. Así que la verdad que bien, ahora mismo tenemos, en el trail tenemos unos 300 inscritos, 301, y en el Canicross tenemos 40, 42. Novedades así, el primer año también fue una prueba que gustó a la gente de fuera, llamó la atención de la participación no local. Y vuelven a repetir algunos participantes que vienen de la zona de Algeciras, y luego también tenemos participación de Alicante, por ejemplo, que nos ha sorprendido, que vienen, creo que tendrán familia por aquí, vienen a pasar el fin de semana y a hacer la prueba. Y también tenemos participación de Marruecos, desde Rabat, Casablanca, Meknes, en un total vienen 45. Esto también se lo tenemos que agradecer a la Consejería de Turismo, porque siguen apostando por esos paquetes de Ceuta Emociona, que la gente pueden acogerse a ella, y al final nosotros fomentamos el turismo deportivo, ¿no? Eso quería preguntarte por ese turismo deportivo, porque a raíz de estas pruebas, pues son muchas las personas que vienen ya no solamente a participar, sino que a lo mejor su familia dice, bueno, pues venga, vamos juntos para allá, y al final es algo bueno para la ciudad también. Sí, nosotros ahora mismo tenemos 45 corredores que vienen de fuera, y que se han acogido a esos paquetes, al final pasan el fin de semana aquí, compras, comidas, y luego disfrutan también de ese evento deportivo. O sea, no solo de la gastronomía, la cultura, el paisaje, sino también hacen deporte. Mirfa, preguntarte por ese Canicro, es una de las primeras pruebas, por así decirlo, con esa novedad, ya se hizo en la primera edición, ¿cómo surgió esa idea? Porque es algo que no se había visto antes. Pues esa idea surge de ver la realidad, de adaptarnos un poco a la realidad, cada vez son más las personas, empezando por nosotros que salíamos con nuestro perro al campo, cada vez son más personas las que tienen mascotas en casa, y quieren hacerlas partícipes de esas pruebas, de esos eventos deportivos. De hecho, hay otros eventos populares en los cuales son marchas, en los que tú ves que la gente va con su mascota a participar. Fue una apuesta de la anterior legislatura del ICD, que la actual también siguen apostando por ella. El ICD apostó, estaba Lorena Miranda con Araceli, les gustó la idea y dijeron, pues sí, de hecho Araceli nos acompañó a hacer el recorrido en esa primera edición, apostaron y este año vuelven a apostar y se sigue manteniendo, y de hecho, la gente lo sigue pidiendo. Este año también se ha podido hacer otro evento, creo que fue la Protectora de Animales, que hicieron una caminata familiar canina, y la gente se anima, es decir, ya, como te venía diciendo antes, cada vez hay más gente con animales en casa, y quieren hacerlos partícipes de sus actividades diarias, y una de ellas es el hacer deporte. Ya son uno más en las familias prácticamente. Y al final, pues hay que darle también esa cabida, y como vosotros habéis hecho, pues creando esta carrera, donde ellos son prácticamente los protagonistas. Sí, además ellos tienen su bolsita de corredor, y tienen luego su medallita finisher, y genial todo. De hecho, en la primera edición, si no me equivoco, vimos que antes de eso, pues había un veterinario que se encargaba de pasarles un control a todos para que todo fuera en regla, ¿no? Sí, eso se sigue manteniendo. Estará el veterinario de la Protectora en la salida, porque una de las cosas importantes de este evento es que el evento tiene su carácter solidario y dos euros de cada inscripción va destinado a la Protectora, que luego se harán más cositas, porque en la primera edición, por ejemplo, los fotógrafos solidarios donaron todo el dinero a la Prote porque les hace falta. Y este año también hay una pequeña novedad, y es que los más pequeños del club, y de casa, han decidido hacer una aportación de su dinero para comprar una serie de cositas, unos pequeños detalles, unos llaveritos, unas pulseritas, para montar un stand para recoger dinero para los animales sin hogar de la Prote. Y en la entrega de dorsales, que será este viernes, día 20, de 12 a 7 de la tarde, en el Guillermo Molina, por la subida de señorita Valderrama, estará montado el stand para todas las personas que quieran comprar algo o adquirir algún evento, alguna cosilla. Tú lo has dicho de la casa, ¿no? Al final tenéis ese relevo, estáis totalmente tranquilos de que ellos apuestan también por este tipo de pruebas. Las pruebas, chiquitines, porque al final es verdad que está el club, pero nuestros pequeños al final son partícipes, ahora los hemos apuntado también a la escuela de atletismo, para que se vayan iniciando y sean el sector junior, ¿no? Que sean los más pequeñines del club y que se vayan animando también a participar en las pruebas. Ahora mismo participan desde fuera. En la primera edición estuvieron ahí en línea de meta, colocándole las medallas a todos los participantes, a los canes, este año estarán también, pero no descartamos que en otros eventos puedan ser partícipes de lo que es las carreras pequeñitas, las minis. Milfa, preguntarte por esas inscripciones que hablábamos antes, no sé si siguen abiertas, si la gente se puede seguir apuntando, cuéntame un poquito. Sí, siguen abiertas, se cierran mañana, o sea, todas las personas que quieran se pueden seguir inscribiendo hasta mañana miércoles. Mañana ya cerramos. Cerráis mañana, el viernes se hace esa entrega de dorsales, recordando ese stand que va a haber ahí también, y el domingo la carrera, toda esa carrera con un carácter solidario como hablábamos antes, con esa idea de que todo el dinero se ha destinado a los animales que le hacen falta. Sí, la carrera es el domingo, a las ocho y media empieza el canicross, a las nueve empieza el trail, decirle a la gente que se anime, porque son 14 kilómetros, es verdad que tienen algo de desnivel, pero en marcha, andando tranquilito, se pueden hacer, hay cuatro horas para terminar la prueba, por lo tanto, que aquel que no se haya inscrito y todavía quiera hacerlo, que pueden hacerlo, que pasaremos un domingo agradable, estarán hábiles de speaker, como siempre, todas las personas y todos los clubes que nos echan una manita, como es el Club Deportivo Africano, que tendrá un avituallamiento en San Antonio, estarán animados con música, luego estarán los chicos de Motoclub, que están haciendo colaboraciones con el ICD en sus eventos deportivos, y nada, y todos los voluntarios que tenemos nosotros también, puede que se me olvide alguien, disculpa, pero bien bueno, los chicos de La Esperanza, de este año van a estar presentes también, porque hemos comprado unas medallas, y ellos no las están haciendo, o sea, que todas las medallas que se den este año en la carrera de los fuertes, vienen hechas por ellos, estarán haciéndonos también un tramo de carrera con sus respectivos monitores, y son una parte también importante, el voluntariado siempre es importante en nuestros eventos deportivos. Mirfa, con este evento, ponéis fin a los tres que tenéis dentro del calendario por ahora, cuéntanos un poquito, una valoración de esta temporada, independientemente de que no se haya celebrado este último, pero de las otras dos pruebas, y también si tenéis alguna novedad, o alguna idea de algo. Vale, pues mira, nosotros cuando empezamos el año, empezamos con los tres eventos deportivos, lo que es el trail de los fuertes, la vuelta al hacho, con PROI por la inclusión, que esa prueba siempre va a ir destinada a PROI, y luego está la de ahora de la fortaleza, que lo mismo, siempre va a ir destinada a la protectora de animales, y siempre va a tener consigo ese canicró. En principio teníamos esas tres pruebas, hay una cosita ahí, que puede que salga para el mes de octubre, abierta también para el público, pero luego tenemos una serie de eventos pequeñitos, que son propios internos nuestros, que serán unas marchas y una salida, que haremos para los socios, y para los que suelen estar con nosotros, colaborando en los eventos, amigos, voluntarios, que puedan participar de ellas, que ya las organizaremos de manera interna. La otra, probablemente esta semana, salga ya, se lance. Y bueno, la valoración buenísima. Muy positiva. Además, una de las cosas que más apreciamos, la participación local es bastante buena, pero también nos gusta y nos llama la atención que cada vez son más las personas de fuera, las foráneas, que están apostando por venir a estos eventos deportivos, porque al final, es verdad que nuestros eventos se caracterizan por ser pruebas muy montañeras. Nosotros tocamos muchos senderos, mucha montaña, no solemos coger pistas muy anchas, nos vamos metiendo de un senderito para otro, tiene desnivel, más caminito que habrá, y al final, no a todo el mundo, no es que no le guste, sino que no le es muy asequible. Entonces, la participación no suele ser tan numerosa, por lo tanto, que nosotros alcancemos 500 participantes en un evento de esos, de los cuales 100 son personas foráneas, pues la verdad que a nosotros nos orgullecen, ¿sabes? Y ya está. Y luego, pues nada, nosotros ahora ya terminamos este evento con el Trail de la Fortaleza, haremos sorteitos también para los participantes, que vamos a hacer un sorteo de dos tenis que solemos comprar en Interes por Empires, para todo aquel que participe, que volvemos a reiterar la animación de la ciudadanía o de las personas que son asiduas a hacer deporte, para que se animen a participar. Y nada, agradeceros también a vosotros como medios de comunicación la difusión que le dais a nuestros eventos deportivos. Mi hija, pues muchísimas gracias por darnos este espacio, nos vemos el domingo seguramente, estaremos ahí al pie del cañón como siempre, y nada, agradecerte y esperemos que funcione todo bien, que también se dé ese nuevo proyecto que tenéis, que como tú dices, dentro de unos días a lo mejor ya lo tenemos, ya lo conocemos, y mucha suerte en lo principal. Nada, pues muchísimas gracias, y nada, nosotros ya toca seguir trabajando lo que nos queda, y ya preparar estos tres eventos grandes de cara a la temporada del 2025. Pues nosotros terminamos aquí el programa del Faro Más Deportivo, os esperamos el próximo martes.